¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos noticias de ANSES. Confirmado. Lunes próximo, un extra jubilados, aguache y planes sociales. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. Se trata de los beneficios ANSES, que el organismo previsional que dirige Fernanda Raberta mantiene vigente para todos los titulares de los programas sociales. A través del mismo, varios podrán acceder a descuentos en miles de comercios. Pusimos en marcha en todo el país una red de descuentos para acompañar a nuestros beneficiarios y para que puedan hacer rendir mejor su dinero. Detalla la página web oficial. Las personas que deseen acceder a dichos descuentos deberán utilizar la tarjeta de débito con la cual cobran su prestación todos los meses y acercarse a los comercios adheridos. Te permite acceder a la devolución del 10% de todas las compras realizadas en los comercios adheridos, usando la tarjeta de débito con la que cobras tu prestación. El tope máximo de devolución es de hasta 1.000 pesos por cada compra y no hay límites en la cantidad de operaciones que podés realizar. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.